No deben hacerlo, tienen que cumplir con la ley. El llamado de la vicepresidenta surge tras el reporte de aglomeraciones de personas en playas, hoteles y centros de expendio de bebidas, donde no se siguen los protocolos sanitarios como si el COVID no existiera. Así como nosotros hemos venido flexibilizando el horario de toque de queda, cada uno de los ciudadanos necesita definitivamente tener ese compromiso consigo mismo y con los demás. Y por tanto, pues debemos seguir manteniendo lo que es el distanciamiento social y el uso de la mascarilla. Ayer nos reunimos con el ministro de Turismo y por supuesto ya él tomó cartas en el asunto y conversó con cada uno de los responsables de esos hoteles para que apliquen el protocolo que esos hoteles nos prometieron que iban a aplicar. De las 864 personas que fueron detenidas en el primer día del nuevo horario del toque de queda, 90 se encontraban sin mascarillas, según la policía. La cifra de detenidos representa un aumento de 103 personas en comparación con el último día de semana del antiguo horario el pasado viernes, cuando fueron detenidos unos 797 individuos. Esperamos y hago esa llamada de que todos los dominicanos, todos los ciudadanos que estamos aquí en nuestro país, pues estemos alertas y que seamos responsables usando la mascarilla y manteniendo el distanciamiento social. Como parte de los operativos nocturnos por el COVID, además fueron cerrados unos 14 negocios que no tenían permisos para operar y fueron retenidas unas 383 motocicletas y 118 vehículos propiedad de los infractores. El horario del toque de queda vigente hasta el próximo 17 de octubre es de lunes a viernes de 9 de la noche a 5 de la mañana y sábados y domingos a partir de las 7 de la noche. La OPS recomendó en la víspera a las autoridades sanitarias dar un estricto seguimiento de los casos positivos de COVID en los próximos 15 días para determinar si será necesario recrudecer las medidas. Rocío Quiros, Noticias SIN.